Santa Regina No me diga que usted también abogó para que yo fuera el administrador de la finca Usted sabe que yo no me creo que ese sea su principal interés Sino estar cerca de Aimee Usted sabe que yo no me creo que su interés sea defender a su hermana Sino a su niño Renato Mi niño Renato Que precisamente siempre lo tuvo todo Nunca le hizo falta nada No entiendo por qué tenía que arrancarle a la mujer que ama Lo primero que en mi vida pienso que me pertenece Que Dios sabe que yo así ansiaba que fuera Juan ¿Por qué no hablamos un momento tranquilamente? Porque no es con usted con la que tengo que hablar Es su hermana la que me tiene que dar una explicación Usted sabe muy bien que ya no tenía que casarse con otro hombre Lo sabe bien Bueno, entonces búsquela Hable con ella Arregle ese asunto y después déjela en paz ¿La dejo en paz? ¿Con su Renato? A ver, dígame ¿Renato le ha hecho algún mal? No Renato nunca me ha hecho ningún daño Al contrario ¿Se da cuenta? Si Renato no le ha hecho ningún daño ¿Por qué usted le quiere pagar con una traición? Ya se lo dije una vez y se lo repito ahora Renato no tiene la culpa de nada De nada Lo más importante Es erradicar las viejas costumbres Y desterrar de una vez por todas al viejo zorro de Arcadio ¿Arcadio? Si Él ha sido el administrador de la finca por muchos años Es un hombre Muy cruel y tirano Y Aunque hemos tratado de someterlo con Regina Mi madre siempre termina defendiéndolo ¿Y Regina te apoya en eso? Si Regina Ha sido mi única y verdadera amiga Es más Hace unos años Yo la veía como la mujer ideal ¿Por qué no la elegiste a ella, Renato? ¿Por lo menos te hubiera puesto a rezar? La verdad no lo sé Regina Siempre ha sido una mujer muy Muy linda Muy Muy especial Aunque lo sigue siendo Pero Pero no sé Hoy es una Una mujer un poco más Más dura Más seria Quizás por Por la educación que tiene en el convento Yo siempre era más cercano a Regina que Aimé Pero bueno Así es la vida El corazón de un giro Y terminé enamorado de su hermana De Aimé Aimé Con mi conversación hablando Solo de mí Y no te pregunté si tú también tenías un amor Aunque por la forma en cómo llegaste a la finca El día de mi boda Podría adivinar que esa mujer es Nadie Prefiero callar el nombre de esa mujer Te agradezco que hayas aceptado mi visita Soy una mujer de palabra Y si acepté Que me visitaras No tendría por qué cambiar de opinión Aunque mi padre ya no esté en la finca Aún no entiendo por qué decidió regresar a su casa del puerto tan repentinamente Un asunto personal lo llevó a tomar esa decisión Lo que importa es que ahora Estamos juntos Parece que a Juan No le ha agradado Encontrar a Regina con Federico Ya estamos de regreso Buenas tardes Federico Buenas tardes Renato Ah Eh Quiero presentarte al administrador de la finca Si me disculpan Tengo que retirarme Renato y yo estuvimos en una zona Donde hubo una epidemia Ni él ni yo resultamos Contagiados No veo por qué la prisa para despedirse Vendré a verte en otra ocasión Con tu permiso Bueno Voy a ver a Ime Los dejo a solas Para que Converse Y se conozcan mejor No me mire así Yo no he dicho absolutamente nada Ay Que Dios se lo pague Dios Usted siempre tiene a Dios en la boca Dios el Señor No tiene nada que ver en esto No en esta ocasión ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Es lo mismo que yo me pregunto Sucede que ahora yo soy El nuevo administrador de esta finca Y el más feliz con eso Parece ser Renato Es un niño Renato Que está tan feliz Que es generoso Generoso con todos los trabajadores Hasta conmigo es generoso Pregona a los cuatro vientos Que se ha casado Con la mujer más limpia Y más pura Sobre la faz de la tierra Cállese Que se calle él Que es el que lo grita A los cuatro vientos Ay Juan Por favor Por favor No se quede en la finca Váyase Váyase de inmediato Inventa y cualquier cosa Pero no se quede aquí ¿Y por qué? Porque a usted no le conviene Que me quede No, no se trata De lo que me convenga a mí Usted sabe Que esta situación Va a ser insoportable Todos vamos a sufrir Muy bien ¿Y yo por qué Tendría que sentir Compasión? Lo único que espero Es que comprenda Por favor Y que perdone A su hermana Jamás Ella se burló de mí Se dio cuenta Que me tenía en sus manos Que era capaz De hacer cualquier locura Por ella Por sus besos Por sus caricias Por eso me traicionó Por piedad ¿Y quién la tuvo por mí? ¿Quién? Bueno Entonces le suplico Que se ha callado hasta ahora Siga callando ¿Quién me siga callando Para que Inés Se siga revolcando En los brazos de su Renato? Ya déjese de lágrimas Y de súplicas estúpidas Yo no soy igual que Renato Sentimental y romántico Él está enamorado Y por eso es muy generoso Porque es feliz Y yo soy todo lo contrario Soy tan infeliz Y desdichado Que por eso los odio a todos Incluyéndolo a usted Así que le quede muy claro Y métaselo bien en la cabeza Yo todavía no he renunciado A mi venganza Todo el amor de mi alma Me enamoré de ti ¡Gracias por ver el video!